Hola amigos, en esta ocasión estamos acá para grabarles otro video más Vamos a grabar una canción muy bonita que se llama La pareja ideal Dedicada verdad para todas aquellas personas que se encuentran muy enamoradas Así es que con mucho cariño de parte de José Luis y mi persona Me ha dado todo, no tiene sensación Y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir Lo que es el verdadero amor Sabes, quiero pedirte, que nunca cambien Me gusta así tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses Es lo que siento por ti, hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todos, amor, si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Antes de conocerte Todo era triste No sé cómo puedo estar sin ti Yo, no imaginaba Yo, no imaginaba Que esto que me infloreció Y ahora me hace tan feliz Sabes, quiero pedirte Que nunca cambien Me gusta así tu forma de ser Nunca, nunca, nunca lo pienses Esto que siento por ti Hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor, si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor, si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal